Vista por más de 400.000 personas, con un elenco de más de 300 voluntarios y un montaje de primera que te trasladará a la época en que vivió Jesús. La Vía Dolorosa. El clásico teatral de la Semana Santa, viernes 3 y sábado 4 de abril a las 19 horas, y el domingo 5 de abril a las 10 y 19 horas, en la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita. Para más información visita www.laviadolorosa.com Con el patrocinio de Pan Rural y Radio Viva.